Bueno, pues como les habíamos dicho, venimos hoy a Loreto porque a nosotros nos encanta y nos quedamos en este hotelito que se llama Hotel Posada del Cortes. Hoy damos la bienvenida a Luz. Luz, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias nuevamente por tenerlos aquí, en esta su casa. Muchas gracias Luz, ¿nos puedes dar un recorrido por el hotel? Porque nos ha gustado mucho. Con gusto, adelante. Mira, como ves, pues somos un hotel pequeño, un hotel boutique. Ajá. Tenemos nosotros siete habitaciones, cuatro suites y tres habitaciones un poco más pequeñas, tres habitaciones estándar. Aquí damos la bienvenida a todos nuestros huéspedes. Ajá. Y pues nuestro deseo es que se sienta como en casa. Ajá. A ver, vamos a pasar. Ya vieron por aquí las fotografías, vean nada más. La verdad es que está muy a gusto Luz, nos ha gustado mucho y bueno, pues tal es que ya repetimos. Sí, es verdad y pues el gusto es nuestro, tenerlos nuevamente aquí, que sigan. Como en casa. Como en casa. Deseo que se sientan así y pues nuestro deseo también es que sigan viendo. Claro. Y que inviten a más. Y que invitemos a más para que vengan acá. Así es, ¿eh? A ver, demos un paseo para que ustedes conozcan este lugar. Es Posada del Cortés y bueno, aquí nos ha tendido Luz con toda la amabilidad. Su personal también nos trata muy a gusto y vean nada más el lugar. Además, tiene terrazas, ¿eh? Está precioso el lugar. Vamos a una de las habitaciones para que la conozcan. Un segundito. Toda la seguridad, ¿eh? Porque aparte, vean la chapa. Esta es una de nuestras habitaciones. Y me gustaría mostrarles una más grande. Sí, ajá. Claro que sí. Venimos por aquí. Hacia arriba. Vamos acá para que ustedes puedan conocer. Miren las escaleras. Está muy bonito. Se la van a pasar muy a gusto, ¿eh? Porque ahorita vamos para allá arriba. Está en la terracita. Pero hay habitaciones que están un poquito más grandes para que ustedes puedan venir a disfrutar con familia. Y vamos por acá. Les digo, toda la seguridad que tienen aquí para que ustedes se sientan muy a gusto y tranquilos. Vean nada más la habitación. ¿Qué tal, eh? Ya ustedes dirán si vienen o no vienen. Aquí hay aeropuerto. Pueden llegar con toda la facilidad. Pueden volar desde Los Ángeles tres días a la semana. Pueden llegar por vía La Paz, por Aerocalafia, vía Tijuana. Ajá. Y pues, pueden llegar aquí con nosotros. Sí, la verdad es que está bastante a gusto. Esto, si ustedes gustan, pueden quedarse aquí en el hotel con toda la facilidad. Miren nada más. Vamos a pasar. Vean. Aquí está el baño. Y bueno, pues, pasemos por acá a la regadera para que la conozcan. La verdad es que nos ha gustado mucho Posada del Cortés y yo creo que vamos a seguir viniendo. ¿Qué tal, Luz? La verdad es que está muy bonito el lugar. Te felicitamos porque está muy a gusto. Hemos visto también que tienes personas, pues, que ya vienen seguido para acá. Sí. Y nos da mucho gusto que tengas clientes. Gracias. Muchas gracias. Y me gustaría mostrar la terracita. Sí, claro que sí. Pásale. Vamos a ver la terracita. Que aparte está muy romántica, ¿eh? Sí. Ya subimos. Estuvimos por ahí ayer. Disfrutando también de la noche. Y tiene una vista hermosa. Sí, de aquí se aprecia un poco la ciudad. La Sierra de la Giganta al oeste. Sí. Y al este tenemos el Mar de Cortés, un poquito, pero sí se aprecia a través del palmar. Ajá. Ajá. Y aquí está la terracita. Sí, disfrutar una tana, un vinito, una cerveza, un café. Ajá, la cena. Relajarte. Bajar. Ajá. Sí, la verdad es que la vista está espectacular. Si ustedes vienen para acá, les recomendamos que se queden aquí en Posada del Cortés y van a disfrutar muchísimo. Están a unos pasos del malecón, ¿eh? Sí, estamos a... Poquito que son. Tres minutos caminando. Ajá. Entonces pueden disfrutar perfectamente un amanecer sentados allá en el malecón. Un atardecer viendo la sierra. Ajá. Muy recomendable. Muy bien, Luz, pues nos da mucho gusto y esperemos pues regresar nosotros a Posada del Cortés. Cuando gusten, esta es su casa, en verdad, pueden encontrarnos a través de nuestro website. Ajá. Con gusto atendemos todas sus peticiones, con todo gusto y siempre ofreciéndoles nuestra mejor tarifa. Oye, Luz, ¿algún correo electrónico, número de teléfono, algo que nos quieras comentar también para que te encuentren? Nosotros estamos en reservaposadadelcortés.com, en nuestro email, o nuestro website es posadadelcortés.com. Ajá. O nuestra Lada Nacional 613-13-502-50. Muy bien, Luz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.